Hola a todos y todas que no estén en vértigo, soy Ignacio Nicartez. Santa Teresa, una mujer de finales del siglo XIX que tenía un don para sanar, Tupama trascendió Estados Unidos provocando admiración, rechazo por la Iglesia Católica y tensión para el gobierno de porfitarías. Siendo hija ilegítima de un hacendado y una mujer mexicana, Teresa aprendió las técnicas de curación de los pueblos originarios. Su vida cambió tras un coma a los 15 años, despertando convicciones y profecías centradas en curar a los espermos. Su reputación creció en el norte de México, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para los pueblos originarios oprimidos por la administración de Díaz, coexiliada a Estados Unidos, donde sus habilidades también fueron reconocidas. Aunque nunca vio la Revolución Mexicana, su influencia desató la ira cubernamental y la devoción de las masas. Murió en 1906 debido a la tuberculosis, dejando un legado de presistencia unida. Aquí más de mi columna, chata, curander y símbolo de un levantamiento. Muchas gracias.